Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, y sufriré, sin tu amor, ay, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Sin tu amor, llorar y llorar, y sufriré, sin tu amor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.